Bueno chicos, ya han puesto la alineación entre el Málaga y la Unión Deportiva Almería y como veis en pantalla, en la portería está Macariche, un buen portero y seguro que hoy lo va a hacer muy bien En la banda izquierda tenemos a Sergio Aquieme y en la banda derecha a Iván Valiú y acompañándolos en la zaga defensiva, Ivanildo Fernández y Nicolás Maras Luego en el medio centro tenemos a la pareja indiscutible para José Gómez, Manu Morlana y Samu Costa Luego en el medio centro más al ataque tenemos a Lazo, a Luka Robert Tunes y a Brian Rodríguez y arriba nuestro killer Umar Shadik, que seguro que hoy marca Así que chicos, por problema en el chiringuito voy a hacer yo solo el vídeo Así que ahora nos vemos en la primera parte Bueno, 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 final de la primera parte chicos Nos vamos al descanso 0-2 en el marcador Y eso que no es fácil ir fuera de casa y irnos con ventaja 0-2 Pero bueno, vamos a comentar los gols almerianses que ya sé que vosotros teníais ganas de que lo comente Tanto yo como mis compañeros Y bueno, el primer gol ha sido un error garrafal del defensa Lazo la recupera, se la pasa a Luka Robert Tunes que no perdona 0-1 Buen gol El defensa ahí la ha cagado la verdad Y el segundo gol El segundo gol de la Almería es un espectáculo chicos El segundo gol de la Almería José Carlos Lazo que hoy ha sido para mí MVP La verdad, MVP Recoge el balón fuera del área Pega un zapatazo Que no la puede atajar Dani Barrio, el portero del Málaga Así que no vamos a hacerlo dar descanso Que ojito, cuidado Que el Málaga también ha tenido sus ocasiones Pero no lo sabía aprovechar Y no hay que discriminar al Málaga, ni mucho menos Así que vamos a ver como recurre la segunda parte A ver si el míster hace algún cambio Para refrescar o algo Y bueno, ahora nos vemos chicos Bueno chicos, final del partido Ya acabado 0-3 al Almería Y que os voy a decir El Almería ha jugado muy bien Ha jugado a su nivel El Málaga ha demostrado también en la segunda mitad Que tiene jugadores muy top en su plantilla Pero no han podido No han podido marcar a Macariche Así que bueno, os voy a comentar el gol De la Almería Y luego os cuento más cosas Vale, que hay más cosas La jugada Procede de De un pase de Aitor Buñuel Que ahí os tengo que explicar una cosa A César de la Hoz César de la Hoz Un pase al hueco fuerte Llega Omar Shadik Sale el portero Dani Barrio Y... Omar Shadik tira Pero se la para el defensa El rechace lo coge Manu Morlane Que muy bien Que medio gol Así de Manu Morlane Le hace un buen recorte Se la pasa A Omar Shadik Y gol La Almería juega muy bien Ha entrado en la segunda parte Igual de fuerte Y claro Luego ya A los últimos minutos Jugamos a perder el tiempo La Almería Que de hecho Macariche Ha recibido Una tarjeta amarilla Y se perderá Se perderá el próximo partido Perdón Que... Por una... Es una mala noticia Pero... Veremos de nuevo A Fernando en la portería Que ya sabéis Que muchos de vosotros Os gusta Y otra mala noticia Para el Almería Es que Iván Baliú Como he dicho antes Se lesionado Seguramente haya sido Un tiro muscular Y... Se ha ido por Aitor Buñuel Así que... Por lo demás Partido redondo Para la Unión Deportiva Almería Partido Que demuestra Nuestro nivel Como dijo el míster Y bueno El viernes tenemos Un nuevo vídeo Que va a ser muy importante Contra el Rayo Vallecano Aquí en casa Y bueno Lo contento es que Estamos a un punto De... Del... Del Mallorca Y del Español Así que chicos Espero que Os haya gustado el vídeo Que sea así Dale al botón De suscribirse Que gratis Dale a la campanita Para no perderos Ninguno de los vídeos Ni directos próximos Y como digo yo Almería Siempre líder Vamos ver ¿Qué quiere decir? No 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 Gracias por ver el video.